bien hola que tal madristas antes de empezar el vídeo bueno señores antes de empezar el vídeo estáis viendo la camiseta de fondo que puedes comprar abajo a la descripción hay un link en una página web de fútbol bastante interesante con precios muy razonables para comprar camisetas de fútbol de casi cualquier equipo hay una variedad enorme estoy viendo aquí una gran calidad recordar que hay un código SFC que te da un 8% de descuento ese código se mete cuando estás eligiendo un método de pago abajo habrá una parte un apartado donde se puede meter códigos y lo metes y tienes un 8% de rebaja para una camiseta que tú quieras comprar ahora que bueno hace buen tiempo que mejor momento para enseñar una camisa de fútbol tan bonita como las que tiene esta página web así que bueno repito abajo tenéis el link espero que os guste la variedad y podáis elegir una mediante el código SFC ahora empieza el vídeo bien después de esto parece ser que ya es oficial el clásico en el que podría debutar bueno podría me imagino que debutará bellingham podría debutar algún nuevo jugador del rea madrid veremos joselu bueno en ese clásico que hacen en eeuu de pretemporada para ganar dinero sobre todo porque al final es un partido de pretemporada donde ya está la hora y fecha el 21 de julio queda unas tres semanas y media un poquito más a las 12 y media horas allí lo cual en españa sería las 7 y media un horario muy bueno sinceramente en un partido que bueno no es muy bonito porque dicen que se va a disputar a 35 grados en plena 12 y media mediodía lo cual no es un horario muy bonito sinceramente no entiendo ese horario que van a hacer allí en dalas me parece que es así que bueno es un poquito extraño pero bueno ellos sabrán al final el madrid y balsal hacen para ganar pasta porque al final es un partido sin ningún tipo de importancia no mucha gente que sabe dejar dinero las entradas estaban caras bueno allí me imagino que en eeuu se ganan más dinero pero igualmente no sé si vale la pena en un partido como estos pero bueno lo importante veremos qué pasa a ver ancelotti que alineación pone obviamente queremos ver a bellingham jugar hay muchas ganas yo por mi parte estaré bueno pendiendo un poquito a ver si me pilla bien ya que estamos en vacaciones prácticamente así que bueno es oficial el horario del clásico a ver qué tal se nos da para empezar esta pretemporada poco a poco a ver qué fichaje hace florentino porque necesitamos un 9 sí o sí sea quien sea es algo esencial así que oye con tranquilidad y a ver qué pasa